¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están mis chicos, chicas? Bueno, ya casi buenas tardes porque va a ser mediodía. Uy, Lulu ya me está ladrando. Vamos a ver dónde está, en cuál puerta está. Es que le digo a Joaquín, esta casa tiene tantas puertas que no sé ni por dónde ladra Lulu. ¿Cuál puerta será? ¿Enfrente? Yo creo que acá. Es que había salido al baño, pero tarda mucho la señorita. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué entras asustada? No te estoy regañando. Dice, ya me estás regañando porque tardo en el baño. Bueno, ¿qué pasó? ¿Ya fue a hacer sus necesidades? ¿Ya fue a hacer sus necesidades? Bueno, cuando son días que inicio los videos, ya tardecito les cuento un poquito de lo que ha sido mi mañana. En esta mañana fui a llevar a la niña hasta la escuela. Y luego Joaquín me encargó que fuera a recoger una máquina que estaban vendiendo por estas ventas de Facebook, creo. Una máquina, porque ya se le había descompuesto una de las que utiliza para los vasos personalizados que hace. Entonces fui a recogerla y de ahí le di a la tienda a traer algunas cositas que necesitaba. Así que miren, les voy a enseñar algunas cositas que traje. Pero antes de eso, ya tengo cocinando aquí la carnita. Ya van a ser las 12. No me ha avisado Joaquín si va a venir a comer o no, pero no me preocupa que me deje con la comida de mediodía. Porque así sirve que si no viene a mediodía, la misma comida se la doy para la cena y ya no me apuro por hacerle de cenar. Entonces, aquí están unas costillitas. Esto era parte de costilla de puerco o algo así. Entonces le puse aceite, como vieron. Después le puse un vasito de agua para que comenzara a hervir y se cozan. Porque si uno las adora en puro aceite, a veces corre el riesgo de que se quemen por fuera nada más y queden cruditas por dentro. Así que ahí lentamente se van cociendo estas costillitas. Y luego le pondremos el chilito. Por este lado traje unas cositas. Miren, chicas. Encontré la sección. Yo dije, en Walmart tiene que haber una sección para embarazadas. Y no la encontraba. Y nada más pasé por ahí por casualidad. Y encontré estos shorts. Pero no había casi nada. La verdad que yo pienso que como no me está creciendo muy rápido la pancita, no me sirve la ropa de maternidad en talla mediana. Porque yo soy mediana normalmente. Entonces, como me compré unos pantalones, unos jeans por Amazon que me quedaron grandes y aguados y se me caen. Según de mi talla. Pero como no tengo panza grande y no estoy engordando mucho. Entonces dije, voy a agarrar este que encontré en Walmart. Es un short con unos leggings de talla small. A ver cómo me quedan. Así que vamos a ver. Uy, pero se ven como que fueran a apretar. Creo que me van a quedar muy cortitos. Yo los quería un poco largos. Para ponerme con esas blusas largas, se me va a ver que no traigo nada de short. Pero bueno, ya me lo mediré. Y ahí tengo el recibo por si no me queda. Me compré el trapeador. Que ya quería comprarme como el que tenía en otra casa. La verdad que a mí me encantan estos trapeadores. Pero de repente empiezan a fallar. Que se les empiezan a zafar algunas piezas. Y luego este pues es lavable. Se puede quitar y se lava. Así que tengo este y tengo la aspiradora. Creo que este me va a servir bastante para cuando no quiero usar la aspiradora. Por este lado, chicas, me urgía un abrelatas. Y miren, yo tengo uno de mano chiquito. Que valen como 7 dólares o 5 dólares. Que ah, cómo me ha dado lata ese abrelatas. Porque no me sirve. Como que ya se descompuso. Y le dije a Joaquín, tengo que comprarme uno eléctrico. Entonces los estaba viendo en Amazon. Dije, ese color negro no me gusta. Es el único que había negro y rojo. Y ningún color me gustaba. Entonces los chequé de Amazon. Y la verdad que están súper caros. Yo pensé que iban a estar así como los mismos precios que en Walmart. Este me costó 13 dolaritos. Así que espero que me funcione. Y pues aparte que en Amazon no vi ninguno en color blanco. Todos son color negro. Y valen de 30 dólares para arriba. Yo dije, no hombre, están muy caros. Y aparte chicas, de ser abrelatas, es amolador de cuchillos. Creo que sí se dice, que le saca filo a los cuchillos. Y también trae otra opción. También dice, ah, para abrir sodas. Miren, sodas de botella. Así que vamos a ver qué tal funciona. Yo lo quería en color blanco, pero no habiendo más me lo traje. Ya se prendió el aire de ahí del microondas. Dije, con calma checo en Amazon y me busco uno a mi gusto en color blanco. Pero también dije, es el único que queda. Mejor me lo llevo porque me urge el abrelatas. Y esta carnita ya está doradita. Vamos a darle un ratito más con la mitad. Bueno, no es la mitad, es como un cuarto de cebolla. Para que agarre sabor. Ya se doró la cebollita solamente poquito. Le voy a poner un chilito en rodajas. Un chilito jalapeño. Nos había faltado el ajito, así que... Ahora sí. Sacamos el exceso de aceite y ponemos los tomates que muy apenas y molí. No los molí tanto. Más agüita para que hierva todo y se integren los sabores. Ya pasó mucho rato después de que cociné. Limpié la cocina. Me calenté frijolitos de la olla. Y ya voy a servir porque apenas llegó Joaquín. Ya es la una de la tarde. Yo ya me estaba desmayando. Pero dije, lo voy a esperar para comer juntos. Bueno, esto va a ser para Joaquín. Lo voy a servir por la carnita. Aprovechito, miren, ya me puse, ya me puse, ya me puse, me puse mi quesito fresco. Vamos a comer por este lado. Yo traía una cosa con el tema del queso fresco y las embarazadas. Porque sabían ustedes que el queso fresco o el queso que se hace como, que venden aquí en tiendas mexicanas, la mayoría de quesos no dicen que están hechos con leche pasteurizada. Y si el queso no está procesado y hecho con leche pasteurizada, es malo para la embarazada porque trae una bacteria que daña gravemente al bebé. Y esto no es un mito. Entonces ahí estoy con el tema del queso cuando iba a ser año nuevo porque yo quería hacer mis tamales de queso. Entonces voy al doctor cuando tuve mi cita antes de año nuevo, creo que fue esa misma semana, mi segunda cita de embarazo. Y le pregunto al doctor y ahí estoy con la palabra queso fresco porque no puede decirlo en inglés de ninguna forma porque el nombre es queso fresco. Y luego ahí está el doctor también tratando de pronunciar la palabra. Y era bien chistoso que estábamos con ese tema y hablando en inglés pero diciendo esta palabra de queso fresco en español. Entonces me dice el doctor que no me preocupe que puedo comer queso fresco de Walmart o de tiendas que digan hecho con leche pasteurizada. Que si no dice, es malo para la salud del bebé, chicas. Así que no sé si ustedes sabían eso, pero pues es un dato que les comparto para las que también están embarazadas. Y van siguiendo mis videos pues por consejitos de embarazo, que sean mamás primerizas y así. Pero bueno, este queso fresco de Walmart sí lo puedo comer, así que provechito y es la una. Y hay una que está embarazada, de verdad, que dijo que le iba a poner a su niña a Dareli. ¿Ah, sí? Sí, dijo en un comentario. Así que si es cierto que mande un mensaje cuando nazca y que nos compruebe que le puso a Dareli, vamos a hacer algo especial. Bueno, Joaquín lo acaba de decir. Me comprometo. Ya, ya dijo Joaquín. Oigan, miren que compré las luces de luz de día. Creo que sí se llama, sí. Para los cuartos de las niñas, porque son amarillas las que tienen los focos y no me gustan. Así que vamos a ver si este es el color exacto que yo quería. Tienen que ser cuatro, sí. Entonces vamos a ponerle unas al cuarto de Sherlyn. Ojo, aquí ya le avanzó bastante. De hecho, esto ya está terminado casi, casi, chicas. Miren. Uy, está bien frío este cuarto. Vean cómo está amarillo el cuarto. Así que vamos a cambiárselas. Y este cuarto ya también se la cambié. Miren, ya se miran bonitos los cuartos, ¿verdad que sí? Y miren, ya Joaquín terminó de hacer todo. Ya le puso toda la tablita alrededor de la parte de abajo, de la parte de arriba también. Con los techos lisos y paredes lisas como a nosotros nos gusta. También le hizo el clóset. Aquí le vamos a comprar unas puertas que recorren. Son dos puertas que se ponen, que se recorren para que cierren. Y también le tiene que poner una tablita en la parte de arriba para que puedan acomodar sus cositas las niñas. Oigan, y me preguntan mucho sobre la calefacción para los cuartos. Y si me he olvidado contestárselos. Así es que luego ya saben que me preguntan ustedes cositas así en los comentarios y yo se las respondo en los videos. La calefacción o el aire frío o caliente, ¿dónde la va a llevar? Que si no van a tener, sí, sí van a tener. Lo que pasa que eso es opcional. Puedes ponerlo antes de que le pongas el piso o incluso después. Es súper fácil. Simplemente se le tiene que hacer un hoyo. Como aquí en esta casa, porque hay casas que lo tienen en la parte de arriba. Entonces en esta casa lo tienen la parte de abajo los hoyos que enfrían y calientan la casa. Entonces lo que vamos a hacer en cuanto a que tenga tiempo. Ahorita es temporada de frío y los cuartos se mantienen frescos. A las niñas no les gusta que los cuartos estén calientes. Así que ahorita no van a ser muy necesarios los aires centrales. Es la calefacción. Pero ya para cuando se llegue el tiempo de calor ya tendremos conectado lo que son las tuberías. Es que va a Joaquín a unir lo que es el aire central de allá. Que sale de por aquel lado. Lo va a unir por debajo de unos tubos. Y ya después se le va a hacer la entrada aquí al piso. Igual como el cuadrito que tiene ya. Así se le va a hacer dice Joaquín. Que es súper fácil. Y ya de hecho lo hemos hecho antes cuando hemos hecho hacer alguna remodelación en la otra casita. Es muy fácil. Nada más se le hace el corte del cuadrito. Y ya se le pone la tapa. Y no queda para nada mal. Por eso les digo que eso se puede hacer antes o después. No hay problema por hacerlo después. Así que pues sí chicas. Ya estamos esperando que vengan a más inspección. Según ya van a venir mañana. En cuanto ellos vengan ya vamos a ir a buscar el comedor. Así que estoy muy ansiosa. Muy emocionada porque se llegue ese momento. Por ahora ya casi me voy a ir por las niñas a la escuela. Así ya me voy. Nada más. Este dejen agarro. Vente Lulu. Para el cuarto. Ahí está bien cómoda por allá por arriba. Ay qué chiflada eres ama. Vente a mamá. Yo sé. Estabas muy cómoda ahí durmiendo en el sofá. Pero bueno. Ya nos vamos. Nada más que antes de irme voy a cambiar esta chamarra. Que traía esta grandota. Porque la mañana está haciendo mucho frío. Y les digo ya no sé ni qué ponerme. Entonces esta es de Joaquín. Esta ya mediano de hombres. Y pues la siento muy cómoda. Y realmente no se nota mucho la pancita. De verdad chicas. Que hay días que sí me asusto. Y hay días que si no fuera porque tengo las náuseas. Ni siquiera sentiría. Ni parecería que estoy embarazada. Esta mañana. Les mostré foto por Instagram. Ya no sé si se me mira igual. Porque ya comí. Pero mi pancita no se notaba nada. Nada. A veces no parece ni que tengo bebé. Ya estoy por entrar a las 17 semanas. Y no se me nota a veces nada. La pancita chicas. Si me pongo así del lado. Ya después de que comí. Ya se me hincho lo que es la parte de aquí de la boca y del estómago. Ya se ve más pareja. Pero en la mañana ya lo han visto. O sea si la asumo. No parece que tengo nada ahí en esa pancita. Miren. A casi 17 semanas. Esta pancita está muy pequeña. Yo la siento así. Sí o sea ya después de que comí. A diferencia en la mañana. Ya sí se ve más abultada ahorita. Pero sí en la mañana no se me notaba nada. Es algo muy común. Que en el embarazo chicas. A veces se te va a ver la panza más grande. A veces más pequeña. Ya voy Lulu. Entonces miren. Si me aplasto aquí lo que es la boca y el estómago. Casi no se me nota nada. Algunas de ustedes me han comentado que. Sus pancitas han sido más pequeñas que esto. Que están más pequeñas que esto. Y ya casi tienen hasta 8 meses. Yo digo wow. Pues dónde se esconden esos bebés ¿verdad? Pero sí en la mañana no se me notaba nada. Bueno chicas. ¿Qué pasa? Que les comento rapidito. Que me cambiaron los planes. Este día iba a ser un día que iba a grabar video. Ya no voy a poder. Así que voy a dejarlas hasta ahorita. Por el día de hoy. Lo que pasa es que me pidieron un favor. Y recogiendo a las niñas de la escuela. Me voy a ocupar. Tengo que ir a hacer un mandado. Y ya no voy a poder agarrar la cámara. Tengo que hacerle un favor a alguien. Entonces va a ser algo fuera de cámaras. Así que bueno chicas. Por ahorita los dejo. Pero nos vemos otro día. Hola chicos. ¿Cómo están? Estamos el día siguiente. Son las 2.50 de la tarde. Es hora de ir por las niñas. Nada más que estoy esperando un señorito. Que no sale. Parece quinceañera. O aquí se pone a servirse su snack. Y su sodita. Cuando ya le dije. Ya vamos tarde. Me voy a comer este inegro. O no. Ya se llama Nito. Si ya manito. Ya les cambiaron. Ya les cambiaron. El día de hoy. Va a ser un día lluvioso. Va a comenzar según la lluvia. Según decía que a las 3. Ahora la movieron a las 5 de la tarde. Y pues ahorita ya están las nubes. Todo el día ha estado bien nublado. Creo que ahorita se despejó un poco más. Fuimos a trabajar allá. Nos andamos atascando. ¿Ahorita temprano? Si. Yo y el patrón andamos moviendo unos árboles. Y él con la máquina. Y yo con otro. Con un camión. Pero es un tractor. Que trae pegado algo atrás. Y ya en el último viaje. Eché como 10 viajes. Ya en el último. Me sacó desde abajo. Con la máquina empujando. ¿Qué dicen? No, no se puede trabajar. No, pues ya habíamos terminado. Ahora el último. Fue temprano. Eso fue. Joaquí llegó a la casa como a las 11. Se regresó del trabajo. Porque pues está mojado. Según me empezara a llover. Pero yo creo que ya va a ser hasta como a las 5 de la tarde. Entonces por eso anda conmigo. Y vamos a ir a recoger juntos a las niñas. Porque chicos. Hoy ha sido un buen día. Así o no. A comparación de hace como 2 días. ¿Te acuerdas? Ya poder respirar tranquilo. Aunque faltan ciertas cositas. Pero ya. Es un buen día. Porque ya fueron los de inspección. Gente que se sigue preguntando. Que por qué nos tienen que aprobar la inspección. Son cosas de la ciudad chicos. Ellos. Muchas cosas. Es por las aseguranzas de las casas. Aseguradoras. Que quieren que todo esté inspeccionado. Porque si digamos. Pongo mal la luz. Y se quema. Entonces ellos. Quieren que esté todo en orden. Otra es. Como es una. Una adición. Que le pusimos a la casa. También para que lo incluyan. En el valor de la casa. Y todo eso lo van y lo ponen. Sí. Se va al récord. Ajá. En el reporte de ella. No recuerdo como dijo él. Se va al récord de la oficina de la ciudad. Y ya le sube el valor de la casa. Y también suben las taxas. Y todo. Pero para que esté en orden todo. Entonces si vinieron. Y Joaquín tan preocupado. Ayer diciendo. Ay vas a ver que van a salir con algo. Le digo. No seas negativo. Si va a pasar la inspección. Porque es que todo lo hizo él. Fueron. Y me. Por cierto. Para que te interrumpas. Que es que lo hice yo. Yo no sé de construcción. Yo no me dedico a construcción. Ahí me miraba Arely. Sentado hasta 30 minutos. Mirando en YouTube. Cómo hacerle. Cómo poner la luz. Nunca había puesto luz yo. Pero ya. La luz quedó bien puesta. Porque pasó la inspección. Y entonces quiere decir que sí quedó bien. Revisaron todo. Y entonces. No sé. Yo recuerdo. Lo hice mirando YouTube. Yo recuerdo que. Joaquín sentía que iban a hacer las cosas. Como que unas que iban a ser muy complicadas. Y le salían muy fácil. Y las que pensaban que iban a ser fácil. A veces le complicaban. Como la electricidad. Él pensó que iba a ser muy complicado. No. Pero si estuvo días viendo. Cómo ponerle el cableado de toda la. Porque no me animaba. Ya tenía todo. Y miraba y miraba y miraba. Lo que pasa que. Que van por medida. De una esquina a la otra. Tienen que medir. Yo todavía ni recuerdo. Pero son como 12 pies de. Creo que son 12 pies. Que una conectadera no puede estar de la otra. Más de 12 pies de lejos. Entonces cuando llega uno a la esquina. Tienes que medirle 6 para acá. Y 6 para acá. Y así se va uno midiendo. Igual la altura. Que son muchas cosas que. Que yo ya ni me acuerdo. Entonces. Llega inspección en la mañana. Y dice Joaquín. Que no revisaron nada. ¿No viste cuánto tardó? Como 45 segundos. Ah vi. Entró. Miró al cuarto. Lo otro. Prendió la luz. Dime. Ya es todo. Está bien. Hoy la mamá me preguntó. Ya están los tubos afuera. Le dije sí. Dijo que ya es todo. Y les digo. Podemos descansar tranquilos. Ya podemos empezar a hacer un movimiento. Joaquín. Ya está armando su pequeño tallercito. Ahí en el cuartito. Porque inspección es algo. Aquí inspección. De hecho nosotros conocimos a. Bueno yo. No creo que Arelia haya conocido. Un hermano de la señora que venía en Tamode. Ese señor ya tenía todo el porche y todo eso hecho. Y los de la ciudad pasaron. Y le dijeron. ¿Tienen los permisos? Y dijo no. Pero pudieron sacarlos. Entonces creo que fue a la ciudad a ver. Y la ciudad no les probó el proyecto. Y lo tuvo que quitar todo. Lo hicieron que lo quité. Ajá y como estaba enojado. Lo cortó con una motosierra. Los postes y todo. Pero sí es un problema de inspección. Y muchos comentarios también ayudaron muchísimo. Oh sí. Por eso Joaquín decía. Aparte de los que. Buscaban cosas yo. Aparte de los que ayudaron. Como dice Joaquín. Joaquín por eso les aclara. Que él no es experto. No se dedica a esto. Yo no me dedico a esto. Porque le decían. Que le falta una cosa. O que mi esposo trabaja en esto. Y que está viendo que tal cosa está así. O está así. Y mucho si la revisaba. Y si era verdad. Y me ayudaron. Pero también había las que criticaban como riéndose. Y esas me detención les ponía. Porque a lo mejor tenían razón. Pero no tomo eso. Entonces bueno. Ya vamos a recoger aquí a Darylita. Luego a Chignelia. Y luego ya les platico a dónde vamos. Oigan. Cómo se puso Darylita alegre. Ahorita que vio que su papi la recogió. Le dio un beso y todo. Emocionada. Como lo que no hace conmigo. ¿Cómo se portó? Bien. Tienes tres. Muy bien. Daryl. Y emocionada. Dándole besos a papi. Y a mí nada más cuando me miran. Se acostumbran a la mamá. Hola mami. Se sube y se amarra. Y me empieza a platicar. Bueno. Y andamos aquí viendo las mesas chicas. Y las camas. Andamos viendo de todo un poco. Y miren. Están muy chiquitas. Queremos una de seis sillas. Vamos a hacer seis cuando ya el bebé esté grandecito. Pero están muy cortitas. Muy cortitas. No tienen espacio. O hay unas que se hacen grandes. Como por ejemplo esta se hace grande. Miren. Estas son muy populares. Pero a mí no me gustan con banquitos. Que te dan las cuatro sillas y un banquito largo. ¿Cómo si este es de México? Oh. Tienen el letrero de hecho en México. Miren. Muchas cosas aquí son... Esta está bien bonita. Pero tenemos que ver más opciones. Estoy seguro que en México no vale 1.800. Dice Joaquín. Estoy segura que en México no... Seguro que en México no vale 1.800. A mí me gustó esta para la Arely, chicos. Joaquín dice que está muy chiquita. Pero creo que sí es twin. ¿O no es twin? ¿Qué dice allí? ¿No dice? Chicos. Ven y sígueme. Que cara me gustó. Yo sí me puedo subir aquí en la noche. Y puedo ir aquí después cuando ya sea día. Ando. Y pues ven y mira por aquí. Mira. A ver. Oh, wow. Pueden ir acá abajo. Wow, Darely. Y después puedo respetarme. ¿Tú quieres esa, Shelly? ¿Tú, Lía? No van a caber en esa. Sí son twin, ¿no? Twin. Esta sí dice. Entramos a esa mueblería donde normalmente hemos comprado las cosas como los sofás y la cama en la que nosotros dormimos. Y nos estamos acordando con Joaquín. Si era en esa tienda en la cual ya habíamos visto las camas que queríamos para las niñas cuando termináramos los cuartos. Y le digo, no Joaquín, no es en esta tienda porque no encontramos las que buscábamos. Es en Big Lots. Así que vamos a ver qué vemos allá. Las mesas tampoco nos convencen. Se ven bien chiquitas. Le digo, Joaquín, en esas mesas no nos va a caber. Como, por ejemplo, si queremos poner varias cosas así para comer, no va a caber. Entonces, vamos a seguir buscando con calma, chicos. Como quiero ahorita, lo bueno es que ya aprobaron la inspección. Ya está todo terminado. Le faltan algunos detalles a la construcción. Pero ya, o sea, ya se puede decir que ya podemos empezar a buscar las camas y eso porque ya se pueden pasar las niñas para allá. Vinimos a esta mueblería. Esta tienda que es tienda y mueblería a la vez. Y nada, chicos, no hay ni mesas, no hay ni camas que a nuestros gustos. Hay puras camas con las bases en color oscuras. Entonces, ya me acordé con Joaquín de dónde encontramos la, miren plantitas, la cama que nosotros tenemos. Ya sé de dónde la vamos a comprar. Vamos a checar en internet con calma en casa. Que ya encontraron juguetitos. No, del Mundial. Del Mundial. Que la gente no va a buscar. Chicos, esto está horrible. Ah, lo hace tanto año, por eso no se mira. Todos los carros se están deteniendo, vean. Todos los carros para arriba. No miramos nada, está muy fea la tormenta. Los carros se quedaron atrás. Están avanzando, los carros se quedaron cerrados atrás. Buenos días. Hoy es viernes, hoy es viernes. Y Dareli lo sabe. Tiene mucha energía. Dareli, cuéntanos, ¿qué comes? Esto que Sheline comió y este. Oh, Sheline comió eso ayer. Miren, se dejó todo el yogur arriba. A ver. Más por eso. De la mañana, ayer, Sheline, ella se hizo esto como yo. Y luego hoy se te antojó y me pediste que te partiera fruta hoy, ¿verdad? Sí, porque ayer, yo ya estaba viendo la tele con eso. Yo lo quería porque Sheline lo estaba peleando por esto. Y después, y después yo, yo estaba apretando muy duro con mi... Ah, por eso se quebró el platito de plástico porque lo estaba apretando entre las piernas. Estaban peleando por una fruta picada. Bueno, el día de hoy es viernes, les digo. Y Dareli tiene yogur y frutas. Come con el tenedor, corazón. Y Dareli, chicos, en esta mañana tiene su pelo bien bonito, bien huevy. Por las trencitas que le quité de ayer que se las hice. Y le encanta, ¿te gusta tu pelo? Sí. Yo no sé qué pasa. Hay días que no me alcanza para nada la mañana. Pero otros como hoy que todavía me quedan 10 minutos para poder disfrutar mi desayuno. Yo nada más por ahorita me hice esto porque a veces no se me antoja nada. Pan con aguacate y huevo. Así que vamos a comer y vamos a empezar con este día. Viernes, el día de ayer, ya no les grabé. Veníamos en medio de la tormenta después de que llegamos de ver los muebles. Ya luego les sigo contando sobre los muebles. Lo que sí es que dicen que andaba un tornado. Alguien me envió una notificación, un mensaje por Instagram. Y me dijeron, Dareli, cuidado, que hay un tornado en el área, no sé dónde, en Carolina del Norte. Y pues ahorita ha habido muchos tornados en diferentes partes de Estados Unidos. Y ayer era horrible. Era tan horrible la tormenta que nos agarró de regreso a casa cuando fuimos a los muebles. Que el carro nos estaba avisando con alarma de enfrente. Que había, como que íbamos a chocar con algo cuando era la tormenta que golpeaba el carro. Entonces el carro estaba pip, pip. Era horrible, chico, esa tormenta. Joaquín no podía ni manejar. Y él quería que yo manejara de regreso. Y le dije, maneja tú porque ya empezó a llover. Y eso, imagínense si yo me traigo el carro. Me hubiera agarrado el miedo y el nervio. Pero Joaquín sabe controlarse un poquito más. Sí le da como que, me imagino que el nervio. Pero no miedo como a mí manejar así entre tormenta. Un bechito, que te vaya bien corazón. Te veo al rato en el lonche. Hoy es viernes, día del lonche. Yo creo que me voy a portar bien en la escuela para que Dios le guste. Que me esté portando bien. Sí, para que Dios esté contento contigo. Ese Danielita de verdad que es una sinvergüenza. En el buen sentido de la palabra. En cuanto se baja, como iba bien contenta de que se le hicieron sus chinitos por su trenza. Le hace, hey, look, look, do you like my hair? Le hace a la maestra que estaba allá afuera. Bueno, Joaquín quiere desayuno. Así que vamos a alimentar al macho. Vamos a llevarle su desayuno de aquí de Bojangos. Pues bueno, chicas, ni modo. Le hablaron a Joaquín del trabajo. Ya me quedé con mi desayuno por acá. Para el ratito que me dé más hambre. Sí, esto del trabajo de Joaquín, como es trabajo de rancho. Y le pagan por horas, entonces. Si le llaman, por ejemplo, le pagan por las horas que esté trabajando. Y dice que no va a trabajar mucho, como está todo mojado y no hay mucho que hacer. Dice que van a ir con el patrón azul Carolina a mover unas máquinas de un campo, no sé qué. A ver si no se atascan por allá, como ayer dice que se andaban atascando. Por otro lado, les cuento que ando bien cómoda con estos shorts. Son los shorts que agarré de Walmart, del área de... Yo pensé que traía bolsa. Me estoy tratando de meter la mano a la bolsa, pero no. De este lado creo que sí le vi una. A ver. Oh, sí, miren acá. Acá de verdad no trae. No, no trae. Sí. Ahí en el área para embarazadas de maternidad, en la ropa de mujeres, no hay mucha ropa así que digan bonita como... Pues para mujeres así flacas como yo, ni tanto. Pero bueno, es que hay pura ropa grande, chicas. De tallas extra larchi así, para embarazadas. Y pues estos shorts son los únicos que me encontré que me gustaron. Entonces dije, ay, ojalá que me queden bien, porque unos pantalones que me compré de Amazon no me gustaron. Siento que hacen las tallas medianas mucho más grandes de lo que yo mido. Entonces en el embarazo me estoy comprando ropa en small de embarazadas. Entonces como la hacen ancha y cómoda. Entonces por eso este pantalón, que son... Este short, que son como tipo la tela de los leggings que estiran bien bonito, me quedó muy bien, chicas. Ya me quité la chamarrita, ahorita no tengo ascos, por eso no tengo escalofríos. Pero sí, miren. Así está la pancita de mami esta mañana. No se alcanza a notar mucho. Bueno, ahí. Ahí se nota un poco este bebecito. Ahí va, ahí va creciendo, chicas. Están cómodos los shorts estos, chicas. Me gustaron bastante porque así me lo puedo poner con blusas largas que tapen esta parte. Que no me gusta que se vean. Y todavía se alcanza a ver el short. Así que me gustaron. Estaba viendo ya ropa de maternidad de Shein. Y un día de estos me voy a tener que hacer un buen encargo de esa ropa. Y les voy a tener que hacer el haul para las chicas que estén también embarazadas. Que quieran ropa bonita. Y estaba viendo en Shein que hay ropa muy bonita. Porque no veo de otra forma de dónde me voy a comprar ropa de maternidad bonita. Porque toda la que veo aquí en las tiendas del área siento que está bien feita. Ya pasó toda la mañana. Ahorita ya son las cuatro en punto de la tarde. Cuatro en punto. Este, ya recogí a las niñas de la escuela. Ya anduve haciendo mis cosas. Y ahorita vamos de aquí con Joaquín en su troca a Lowe's. Porque, ¿qué que vamos a ir a traer? Las tablas para hacer el closet, ¿verdad? Para terminarlo del closet. Para que las niñas puedan acomodar ya sus cosas ahí poco a poco. Pero le decía a Joaquín que primero hay que terminar de pintar. Ah, porque vamos a traer las persianas también para las ventanas para que ya no se vea para adentro. Pero le decía a Joaquín que hay que terminar de pintar todas las tablitas de las ventanas y eso. Porque, oigan, ¿por qué se me mira muy negra la ceja aquí en esta cámara? No sé. Sí, porque es mejor pintar primero las tablitas antes de poner las persianas para que no estorben las persianas luego ahí. Así que vamos a eso, Lowe's. Y se puso frío el clima, chicas. Vinimos a buscar las hojas de Chirro, creo que son. Que son para poner la parte de arriba de los closet de las niñas. Y dice Joaquín que no hay. Miren, estas son tablas para armar como cajones y así. Como muestra ahí en la foto. Pero yo creo que con una de estas, le digo Joaquín, que va en la parte superior de lo que es el closet. Este, y se pintaría de blanco porque se necesita para que las niñas pongan sus cositas acomodadas en el closet. Esto es lo que tienen los closets de la casa. Cuando nosotros nos vamos a vivir ahí, estos ya tienen. Pero a mí no me gustan de estos que tengan de fierro. A mí me gusta que sea como madera para que puedan acomodar mejor sus cositas. Así que están al mismo precio. Así que yo creo que vamos a agarrar la tabla, ¿no? Sí. Porque miren, aquí ya agarramos los tubos que son para colgar los ganchos, la ropa. Dos tubos para cada closet. Y mira, hay unas tablas y son para eso. Ahí enseña que tienen los closets pintados ahí, dibujados. Ajá. Algo así. Pero el tamaño... Es la que ocupas. Sí. De largo. Sí. Y de ancho no está muy chiquita. Se me hace que de ancho le falta un poquito. Mira la diferencia de esta. Un poquito más ancha. Así, de ese tamaño. Tendría que ser porque ese va a estar muy chiquito para el closet. Y sería mejor que la llevara así a pintada para que te ahorres el trabajo. Estoy en el área de las persianas. No sé qué tamaño son. Ahorita viene Joaquín. De este tipo de persianas son de las que ya tenía la casa. Que son de las resistentes. Pero no sé si hay otra marca. O esta es la única que hay aquí en la tienda. Ahorita viene Joaquín que anda en otra área viendo. Para que me diga el tamaño. Dijo que 30. Creo que era la medida. Yo creo que esa de... De 31 por 72. No, se ve muy chiquita. Estas son de las mejores persianas porque de estas tiene la casa ya. Y no se te rompen jamás estas persianas. Como las otras que venden en Walmart más... Bueno, aquí también han de vender. De las que son más delgaditas y se rompen con cualquier golpecito. Todo el santo día de callejera. Ya me voy. Fíjense, son las 6.33 de la tarde. Ya es noche. Ya se hizo de noche allá afuera. Pero quiero ir rapidito a la farmacia porque ya no pasamos con Joaquín. Se nos fue toda la tarde ahí en Lowe. Nos tuvimos hasta que regresar. Ya ni les grabé. Que nos regresamos porque nos faltó algo más. Y bueno, voy a la farmacia porque me hacen falta mis vitaminas prenatales. Mi ácido fólico para el embarazo. Y también voy a hacer unas compras con cupones. Aprovechar ya que voy para allá. Está aquí a 10 minutos. Así que no voy a tardar mucho. Se va a quedar Darelita con Jelín y Joaquín. Ya ni le avisé a Joaquín que ya me voy a la farmacia. Pero le dije que iba a ir. Ah, pues sí vio que prendí el carro para que se calentara. Oye, son las 6.35. Es que él anda haciendo ya los cortes para los closets. Para que las niñas ya pronto puedan empezar a acomodar ahí su ropa. Ah, este sí chicos. Hablando de los cuartos de las niñas. Ya encargamos las camas por internet. Las encontré en una mueblería donde ya me había encargado mi cama que tengo en mi cuarto. Y la verdad que ahí sí son los precios justos y como debe de ser. Fíjense. Porque fuimos a varias mueblerías de aquí del área. Primero fuimos a la que siempre compramos nuestros muebles. Donde compramos los sofás. Pero chicas, saben que la gente en las tiendas está queriendo aprovechar de toda esta crisis. De la situación. Porque esa mueblería, penitas, hace unos que eran 5 meses que compramos los sofás. Antes de cambiarnos esta casa. Tenían sus precios justos, razonables. Y ahorita que fuimos ayer con Joaquín, hablamos de eso. Que están locos. O sea, ven que todas las mueblerías están subiendo los precios. Y pum, también ellos se fueron como locos a subir precios. Y lo peor es que no están subiendo la calidad del material. El material es madera. De esas, o sea, madera. No es por decir corriente o chafa. Sino que madera simple, sencilla. Que se quiebra con cualquier cosa. Entonces, fuimos a ver otras opciones después de esa mueblería. Porque no vale la pena pagar caro por algo que no te están dando algo tan de buena calidad. Entonces, chicas, encontramos la mueblería por internet. Donde compramos la cama que tenemos. Y ahí sí están los precios justos, razonables, como debe de ser. Entonces, la mesa todavía estamos viendo de dónde la vamos a agarrar. Pero ya tengo las opciones ahí guardadas. Del sitio ese por internet. Donde encargamos ya las camas de las niñas. Ya encargamos lo que es la base. Ya los colchones, porque encargamos la base. Lo que es la parte de atrás. Y la base donde se ponen los colchones. Ya los colchones los vamos a encargar. Comprar de alguna tienda local. Eso ya. Ahora sí que se encuentran en cualquier lado. Pero sí, chicas. La mesa es la que nos falta. Pero ya al menos vamos avanzando en eso. Las camas les llegarían a las niñas para el martes. Así que antes del martes tenemos que ir a la mueblería. Esa donde compramos los sofás. Entonces, ahí tenían colchones, muchos colchones. Y pues eso. Pues aunque sea lo que cuesten. Pero pues se necesitan. Ya al menos lo que es la parte de la cama. Ya las compramos a precio justo. Que es la base y todo eso. Así que bueno. Vamos aquí a la farmacia. Ya cambió la luz. Búscame una batería que a ver si le va a acabar, por favor. Y sí, ahorita nos veo ahí. Vamos a hacer una compra de cupones. Y a comprar mis vitaminas. Miren, hasta ahorita voy bien con mi compra. Este, mi primera compra sería puros productos. Colgate, dos pastas de diente. Colgate Optic White. Un cepillo. Para todo esto tengo cupones. Mira, se me salió la cosita de allí. Eso. Oye, la canción de Enrique Iglesias. En inglés. Esta es una canción de Enrique Iglesias. Y este enjuague. Dice el día que sabe como amargo. Pero a mí me encanta este. Así que. Me gusta este pero sabe amargo. Como las cuponeras que se dedican a reventar productos. Vienen a inicio de semana. Hasta en los domingos. Creo cuando acaban de poner las ofertas. Yo siempre vengo hasta el final. Las veces que he venido. Ya tiene mucho que no cuponeaba. Así que en esta ocasión ya me hacían falta productos. Ya vine a hacer mis compras. Y sí encontré el último, chicas. Miren, era el último que quedaba acá. Así que. A ver, vamos a avanzar. Vamos por la segunda compra que tengo en la lista. 7.20. Vamos a llegar a comer algo. Lo bueno que hay para recalentar comidita. Ya tenía mucho, mucho sin venir a cuponear. Porque dice mi amiga la que me ayuda con la lista de los cupones y eso. Porque yo no le entiendo nada. Esto de hacer una compra para que todo te salga bien. Que te salga el descuento. Que te den dinero de regreso a la tienda. No he aprendido esto, chicas. No sé. Simplemente no aprendí. Entonces dice mi amiga que ya no habían dado buenas ofertas. Que ya no habían dado buenos cupones. Por eso ya no me había dicho que viniera a cuponear. Y pues ahorita que vengo, después de mucho tiempo, no me sale bien la compra. Porque ya no me contestó ella que me estaba ayudando. Pagué mucho por una compra. No entiendo qué pasó. Es que a veces las máquinas se vuelven locas y no agarran todos los cupones. O no sé qué pasó. Pero no me salió la compra como ya me había dicho. Entonces pagué más en una de las compras. Pero igual me regresaron 10 dolaritos por la segunda compra. También hice dos compras por separado. Y ahí en casa les enseño. Así que bueno, voy a casita y a comer. Porque hace hambre. Estuve esperando que mi amiga me contestara. Y no me contestaba. Me dolían tanto los pies de estar ahí parada. Esperando que me contestara. Le dije, Analia. Ya sabes que vámonos con esto que tengo. No importa lo que voy a pagar. Le he andado todo el día parada, chicos. Desde que se levanta uno. Y luego con el embarazo peor. Me entra un frío horrible en los pies. Y ya no aguantaba yo estar parada ahí en la farmacia. Estuve con Joaquín como más de tres horas en Lowe's. Y ahí chicas. Fue horrible, fue horrible. Bueno, miren. Por esta compra iba... ¿Cuánto pagué? No me acuerdo cuánto pagué. Por esta compra sí me ahorré. Porque pagué... ¿Sería cuánto pagué? Miren, con el descuento de los cupones. Pagué 11 dólares por un cepillo. Dos pastas colgate y el enjuague. Y me regresaron 10 dólares. Entonces con esos 10 dólares que la tienda regresa de Extra Box. Ya pagué esto. Que esto sí tenía que haber costado más baratito. Pero pagué más de lo que mi amiga me había dicho. Pero igual con esta compra. Esta segunda compra. Es que las pagas por separado. Para que lo que te dan de esta compra. Lo puedas usar para esta. Entonces con esta. Sí, me regresaron también 10 dólares por comprar 30 dólares en productos selectos para el hogar. Así que me regresaron 10 y pues sí. Vamos a guardar esto para ya hacer de cenar que hace mucha hambre. Pues miren, por este lado le estoy haciendo a Joaquín un choricito con huevo. Ya estoy dorando el chorizo. Por acá tengo estas alitas que ya recalenté que están bien y cosas. Joaquín comió esto ayer. Estas las hice ayer alitas con chile bien buenas que me quedaron. En chile de tomate y con chile de árbol. Y por acá acabo de hacer un arrocito para que las niñas coman con las alitas. Este sartén deja el arroz tan bonito. O sea, no se pega para nada. Me quedó bien cocidito. Cocidito bien, bien bonito que me quedó este arrocito. Esto va a estar listo para cenar. Ya calenté tortillas. Miren, así me quedó este arrocito. Y con esas, les digo, alitas de ayer. ¿Está bueno, chile? Sí. Me quedó muy rico. Se ve muy rico el arroz. Vamos a cenar provechito. La secretaria de Joaquín haciéndole el café. Dice Joaquín, Lía, te voy a poner un trabajito. O más bien yo le dije, le dije, Lía, le sale tan rico el café que ya sabes, Lía. Cuando Joaquín grite, ¿qué palabra te dije que ibas a gritar? Una palabra, le dije secretaria o algo así. Lía tenía que ponerse a hacer el café porque iba a saber que Joaquín ocupaba uno. Ya son las 10 de la noche y Joaquín anda apenas pintando la tablita que le puso ahí donde hizo el marco para la ventana para poderle poner las persianas que compramos. Y ese es su mesita, su escritorio, pero ya no lo metió porque acomodó su computadora allá en su pequeña oficina, tallercito, en otro lado. Y Sherlyn, cita, por este lado se mueren de ganas estas niñas por dormir en estos cuartos que no esperan que se terminen, que mírenlas. Mírenlas. Ya se puso su tendido ahí en el piso. Ya quieren dormir en sus cuartos. Y estos cuartos están frescos porque, le digo, todavía no tienen lo de la calefacción. ¡Ay, una sirenita! ¡Miren la sirena! ¡Miren la sirena! En el cuarto de Lía ya se instaló lo que es la tabla que va a ir con el tubo. Se tiene que pintar, apenas me instaló Joaquín, la tiene que pintar y colocarle el tubo que ya compramos. Pero ya va avanzando aquí en este closet. Y la sirenita, diles bye que ya nos vamos a despedir y es noche. Así que bueno, chicos, si les gustó el video, regálenos sus likes. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Bye. Bye, sirenitas. Sirenitas.